Buenos días, Giovanni. Bueno, sí, el punto video digital es un espacio del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, en esta ocasión en convenio con la Alcaldía y la Administración del municipio de Facatativá, donde lo que busca básicamente es prestar y ofrecer los servicios de entretenimiento, servicios de Internet de manera gratuita y también los servicios de capacitación a través de un convenio establecido con Consorcio Integradores 2018. Esa es la estrategia que básicamente se está jugando el Ministerio TIC y pues obviamente con el aval de la Alcaldía Municipal de Facatativá. Los servicios que se ofrecen acá son servicios de entretenimiento, Internet gratuito y el área de gobierno en línea, pues para todas las investigaciones referentes a entidades del gobierno. Los cursos que actualmente se están ofreciendo son los cursos de herramientas ofimáticas intermedias, el curso de inglés básico, emprendimiento TIC y otra serie de cursos más, todos enfocados y relacionados, direccionados directamente hacia las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, Isabel, hablábamos extra micrófonos que en las tardes el punto digital tiene bastante acogida por los estudiantes. Generalmente, ¿qué vienen a hacer los chicos aquí al punto digital? Bien, es bien importante porque los chicos vienen a realizar sus actividades escolares, es decir, todo lo que es referente a investigaciones, trabajos y proyectos, ellos vienen aquí a hacer uso del punto digital, más específicamente el área de Internet. Ya si ellos terminan sus actividades escolares, ellos ya podrían pasar, o en algunas ocasiones los hacen, lo hacen pasando el área de entretenimiento o de videojuegos. Bueno, Michel, usted hablaba acerca del proceso de cursos que se van a realizar en este 2018. ¿Qué tiene que hacer la gente para ingresar a esos cursos de inglés de ofimática que ustedes van a empezar a dictar? Bien, es muy fácil, simplemente acercarse al punto, solicitar la información. ¿Qué se le solicita a ellos básicamente? Solamente fotocopia de la cédula ampliada 150, una serie de datos que hacemos nosotros y ya, digámoslo así, a medida que vamos iniciando, haciendo la incorporación al curso, vamos haciendo el registro pertinente. ¿Qué se requiere? Que tengan desde, o digo, como requisito básico, desde los 13 años de edad en adelante se pueden venir a escribir a estos cursos gratuitos. Bueno, ¿en qué horario la gente se puede acercar aquí al punto digital? Como para que digan, oiga, ¿de esta hora o de esta hora no me están atendiendo? Bien, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los sábados de 8 de la mañana a mediodía pueden acercarse acá y aquí se les va a facilitar toda la información pertinente. Bueno, ¿se tiene alguna proyección de más cursos para este 2018 aquí en el punto digital? Claro, sí. La parrilla de productos que nos ofrece, perdón, de servicios y de cursos que nos ofrece Consorcio Integrador 2018 es bien amplia, es bien amplia. Como les decía al comienzo de la entrevista, los temas son muchos referentes a tecnologías de información y comunicación. Arrancando por los más básicos que son herramientas ofimáticas intermedias, ya lo que es Word, Excel, PowerPoint, pasando por el inglés básico que es un curso nuevo que nos trae Consorcio Integradores. Otros como emprendimiento TIC, manejo de herramientas gráficas, manejo de fotografía. Digamos que manejo de fotografía no es tanto como los que dan en los puntos Biodigital Plus como en el caso del Colegio Técnico Industrial, donde cuentan con todas las herramientas y la tecnología necesaria para esto, pero sí es un curso de fotografía más empleando, digamos que los dispositivos móviles. Entonces, es algo más como más accesible para el resto de la comunidad. También contamos con cursos que tratan del impacto y del cuidado del medio ambiente y atención al cliente. Es decir, aquí van a haber muchísimos cursos para este nuevo año, para el 2018. Entonces, pues, interesante que la gente aproveche estos cursos gratuitos y lo mejor aún es que son certificados por la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Bueno, usted lo que va a decir, Misaeli, es que son cursos gratuitos. Hagamos la invitación una vez más a la comunidad para que se acerque al punto Biodigital y aproveche estas oportunidades. A veces la gente dice, es que estudiar es costoso. No, aquí es gratis. Hagamos la invitación a la comunidad, Misaeli. No, claro que sí. Bueno, este espacio está diseñado especialmente para que toda la población, toda la comunidad lo aproveche. Lo aproveche 100% y qué mejor aún que lo aprovechen capacitándose y capacitándose de manera gratuita. Los invito a todos, a toda la comunidad, sin excepción alguna, a que se acerquen al punto Biodigital, a que pregunten, se asesoren bien y decidan qué curso es el que quiere tomar. Recuerden que cada curso de estos tiene una intensidad de 30 horitas. 30 horas básicamente terminaron un curso y es genial. Obviamente, la razón de ser de esto es la certificación. Es la certificación que nos ofrece en esta ocasión la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entonces, cordial invitación para todos, para toda la comunidad facatatíbeña. Gracias.